La figura de los cuatro ases. Vamos a jugar con... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce comodines. Doce jokers, perfecto. Y vamos a jugar también con los cuatro ases. Quiero que recuerden perfectamente. Doce jokers y cuatro ases. Macano. Vamos a colocar un as por aquí, otro as por aquí, otro as por aquí, y el cuarto as, el as de picas, que lo vamos a colocar por aquí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce jokers. Por favor, un número entre uno y cuatro. Tres. Tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Voy a colocar aquí tres de los comodines. Estos tres, ¿en qué as lo coloco, por ejemplo? Corazón, diamante. Diamante. Perfecto. Estos otros tres, ¿trébol, corazón? Corazón. Y estos otros tres, el trébol, indudablemente. Perfecto. Tenemos uno, dos, tres jokers y un as de trébol. El as de trébol, caras hacia abajo con los tres jokers. Tres jokers para el as de diamantes, el as de diamantes, caras hacia abajo con los tres jokers. Y tres jokers para el as de corazón, el as de corazón, caras hacia abajo. Ahora fíjese, porque esto es muy lento. Voy a tomar el primer as ahí, y fíjese que ya pasó. Voy al segundo as, ahí, y ya pasó. Y voy al tercero, aquí, y ya pasó. Quiero mostrarle que tengo aquí una, dos, tres y cuatro cartas. Perfecto. Le voy a mostrar también en este montón que tengo uno, dos, tres y cuatro cartas. Le voy a mostrar este otro montón, que también tengo una, dos, tres y cuatro cartas. Que, indudablemente, son los cuatro jokers. Yo quiero desearles a todos un feliz año nuevo. Yo voy a poner mi aporte humilde en la... ...cosa verde. Claro, son de Brunetti. Importante. ¡Ah! ¡Qué buenísimo! ¡Qué impresionante!